Gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Un total de 161,827 personas se han inoculado contra el COVID-19 de la República Dominicana desde el 16 de febrero, cuando se inició el Plan Nacional de Vacunación, informó la viceministra de Salud Colectiva, Ivelice Acosta. Esto supone que, según la funcionaria, el 1% de la población acta para recibir la vacuna. Solo en la jornada del martes, el país fue capaz de vacunar 55,843 personas contra la pandemia. Ese es el esfuerzo que yo creo que hay que destacar, subrayó Acosta en rueda de prensa. En compañía de Ronald Skewes, el director de Epidemiología, y de Eddie Pérez Ten, asesor especial del Ministerio de Salud para la Respuesta al Coronavirus. La viceministra admitió que hemos tenido algunas situaciones, pero en la marcha se ha ido perfeccionando. Son satisfactorias las notificaciones que tenemos de algunos barrios, clubes, iglesias, por la organización y aceptación de la gente a la vacuna. Ahora tenemos que cultivar la paciencia y la seguridad. El proceso nos está improvisando y sigue avanzando, agregó. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.